Ana Rosa Quintana humilla a la familia real al emitir el peor comentario sobre Iñaki Urdangarín. La vida amorosa de Iñaki Urdangarín, 55 años, luego de finalizar su matrimonio con la infanta Cristina de la peor manera, continúa dando mucho de qué hablar. De hecho, la última información sobre su viaje junto a Inoa Armentia a Vaqueira provocó un gran enfado desmedido en Ana Rosa Quintana, 67 años. Hace apenas unos días, diversos medios de comunicación se hicieron eco de la información que salió a la luz sobre la escapada romántica del padre de Pablo Urdangarín y su pareja al sitio donde por años fue el lugar elegido para vacacionar por la familia real, pues esta noticia sobre el último movimiento del ex balonmano generó grandes polémicas. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, romántico fin de semana en Vaqueira, en la casa que suele utilizar la familia real, con este titular la revista, Hola, desveló que el ex de la infanta Cristina habría solicitado permiso al rey Felipe para estar junto a su pareja en el lugar que tantas alegrías vivió en el pasado el ex matrimonio. No obstante, esta situación provocó grandes dolores de cabeza en los borbones. Resulta que, según trascendió a la prensa, el rey Felipe habría estado en Vaqueira tan solo una semana después de la llegada de Iñaki Urdangarín. Por este motivo, desde el programa de Ana Rosa Quintana se analizó la verdad oculta sobre esta circunstancia. De hecho, María Ángel Alcázar maneja dos teorías al respecto. Una, que el rey le haya dicho a Urdangarín que fuese allí para recoger sus cosas porque él iba a ir a la próxima semana. O dos, que Iñaki se haya plantado allí con Ainhoa y le hayan dicho rápidamente que se marche. Ainhoa y le hayan dicho a Urdangarín que fuese allí para ver el camino. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video